bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esta otra parte de entrevista la li vamos a ver qué tal está obviamente respecto a lo primero que pudimos ver con fanático que para mí es la punta de un iceberg que seguramente vamos a tener muchísimas más sorpresas yo quiero cuando veía el vídeo que me primero eso que te digo que tiene la esencia de esto que decíamos de reírte esa esencia tuya que te juro es divertido es divertido aparte de todo lo que es hipnótico no puedes dejar de ver todas las refes a mí me interesa como la parte de cómo lo hicieron cómo se cráneo todo esto porque lo que vemos es el resultado final pero alguien llegó o a vos se te ocurrió una idea y viniste con la distinta dijiste que hagamos esta red que hagamos la otra o se juntan con el equipo una botella en la mesa y vamos y empecemos a tirar siempre siempre hay alcohol de por medio y todo tipo de juntada de este equipo de trabajo no sinceramente fue una cosa muy de núcleo chico con la autora expósito que con el que creamos todo lo visual del disco anterior y de este con mauro de tomaso mi productor y con pablo pablo cerezo que es un creativo zarpado y fue literalmente juntada en la de mi primo tomando algo charlando de cómo podíamos tratar de instalar esta discusión y hablar de esto desde un lugar lúdico y fue muy natural la idea de vandalizarme la cara y de ser uno mismo el que lo hace entonces quitarle peso a ese odiador que cree que te está arruinando tu existencia y la verdad y la verdad es que no yo puedo vandalizarme la cara y sé perfectamente quién soy y a mí ver esta imagen no me hace ver otra cosa de mí entonces me hace reírme de otras cosas y fue muy natural la manera en la que decidimos hablar de esto obviamente después uno tiene que trasladar esto a gran parte del equipo y cuando yo mi cara vandalizada hubo gente sorprendida hubo gente sorprendida preguntando si estaba haciendo terapia o lo había abandonado y dije no sigo con terapia de hecho esto me ayudó mucho entenderlo y fue así bancar la parada ir con la idea todo el equipo creativo a la gente de sony que les agradezco mucho también haber bancado porque es un gran equipo de trabajo que no siempre está en tu misma línea de lectura de las cosas y en este caso si fue así y dije chicos yo voy a hablar de esto la narrativa de este disco es esta y yo voy por esto y por suerte tengo un equipo que no sólo me acompaña sino que me bancan las ideas y en las cosas para nada para entrar a la gente algo también que me exceda a mí viste que se hable que se hablen de cosas y me parecía que fanático era la indicada para hacer la primera canción primera canción él dijo cuando sale año que viene año que viene pero antes voy a regalar algún que me imagino que debe tener ahí algunas sorpresitas que deben de ser una bomba muchas mira es un disco que está mal que lo diga uno verdad porque después de pronto el autobombo el autobombo es importante es un disco donde nos está costando mucho elegir las canciones y quedan de pronto afuera cosas que si no y se arman unas roscas unas discusiones con el equipo de esta canción no puede quedar afuera bueno pero está otra bueno pero y creo que cuando pasa eso es muy bueno cuando te gustan todas las canciones cuando te gusta la narrativa que se arma en cada canción y en el cuento todo del disco creo que es buen augurio cuando te gusta lo que estás haciendo es siempre buen augurio y creo que por ende se va a contagiar esa esa cosa tan sincera y tan potente que tiene creo este álbum está grabado está ahí está está en el universo final en terminar de ponerle el moño pero si le falta un poquitito a la producción y que estuviste escuchando mientras componía el disco bueno para este disco naturalmente hemos vuelto a nuestros discos de nuestra vida con los chicos llegamos al estudio y antes de ponernos a laburar poníamos de pronto entonces nuestros artistas favoritos desde el piti álvarez hasta cerati que es uno de mis artistas que más me gustan y me emocionan bandas de punk volvíamos yo por ejemplo descubrí un montón de artistas que o de canciones que no conocía de los setentas o de los sesentas o del rock de los ochentas tomando referencias fuimos tomando referencias y eso y es un disco que tiene muchos guiños a mucha mucha cosa identitaria argentina hay samples hay cositas que agarramos de nuestra historia musical y la ponemos al servicio de estas canciones y queríamos eso no como que tenga un sello de que cualquiera que escuche este disco diga bueno es un disco de pop argentino con todas estas referencias y con todo este universo tan inspirador como los capos y capas de nuestra música y van a haber invitados me imagino hay invitadas invitadas mi disco anterior no tuvo invitados que también había sido una decisión yo sentía un disco que en su propuesta en ese momento estaba bien así y este no este es un dijo que claramente es un universo musical que invita que lo necesita que invita a colegas y amigos a participar y estar así que es un guarden esto guarden y guarden este tuit intuyo y estudo mucho que va a ser un bombazo eso hay bomba sobre un barrio un vaso cuando sale una próxima canción para calentar no te estoy mintiendo no lo sé estamos terminando te juro estamos terminando de decidir cosas pero este año este año se seguro una más por lo menos si hay hay caras detrás de cámara como diciendo ojo en este nula y acá tampoco ellos no saben tampoco acabos no sabés pero bueno ya atrás desde el cortinado hay gente que sabe se fue a esconder claro no quieren formar parte ahora censuren la ley en tu momento personal como estás llevando y viviendo todo esto con este recibimiento que tuviste con esta canción con la gente también entendiendo el contexto en el que estamos que vos te plantes de tal manera y que también recibas todo este apoyo yo me imagino que mariana fuera del aire el personaje cuando llegas a tu casa te sentas y decís guau qué flash no sea como que te cae la ficha en algún momento sí sí obvio decir si no estaría porque todos conocemos hablar del personaje una piensa que siempre estás entera que todo y sos una persona como todos y que también te pasan un montón de cosas internas y claro como las transitas a esas cosas bueno primero que debo decir que no estaría viva si no fuera por por mis amigos y por la gente que me rodea y por el contexto de amor que tengo y esto que te hablaba recién para mí mi equipo de trabajo es más que mi equipo de trabajo de gente es gente son humanos que quiero y que me quieren y que me apoyan y viceversa y creo que es la esa esa mirada colectiva de las cosas es la que me ayuda mucho a entender a entenderme como artista y entender qué es lo que le pasa a ese otro con lo que hago y ese amor que recibo también no donde lo coloco que hago con eso soy muy consciente de eso de hecho mucho de hecho soy muy consciente plantate y fíjate no y soy muy consciente de lo que significa que alguien empatice con vos si te quiere y te banque no me parece nada menor no lo doy por hecho nunca en ningún momento pero creo que es una tarea que uno se toma no como decir que no quiero que me pase la ola está por encima quiero entender estas personas que me quieren porque me están poniendo en este lugar porque me están poniendo este lugar sin grandes análisis locos no pero digo simplemente recibir ese cariño y que ese cariño no me coloque en ningún lugar que no me corresponde simplemente recibirlo y tomarlo en un pony es un pony pero ni siquiera un pony como no perder de vista nunca mi propia humanidad y qué me pasa a mí con eso y no siempre tengo la palabra justa para las cosas y no siempre sé que pienso de determinadas cosas pero cuando tengo algo para decir me gusta poder sentir la libertad de hacerlo y cuando veo que hay un montón de gente que le pasa lo mismo que recibe eso con mucho amor bueno significa que se mi madre diría como es la frase de los carros y las naranjas que los carros se acomodan las naranjas se acomoden el carro andando y también es un poco eso entendés como vas haciendo y vas aprendiendo y vas aprendiendo y vas entendiendo te también y descubriéndote en tu madurez yo no soy la misma hora que mantenía en mi primer disco entendés claramente soy otra evolucioné cambié desaprendí cosas aprendí otras y todo eso me trae hasta hasta el hoy pero me gusta mucho ser consciente de que esto que hago lo recibe un montón de gente para bien o para mal no importa digo el arte también es eso una entrega cosas y me gusta mucho ser consciente de eso y vivirlo bien recibo un cariño te diría exagerado muy fuerte eso pero pues hay una realidad que uno se va a la casa yo en este caso no sé cómo llego a mi casa está mi novio le preguntamos en su día me preguntan cómo fue a mí y es como corresponde y sacarte el traje y decir y que me pongo el hecho de la yoguineta y soy yo viste y bueno y no siempre podés estar pensando en esto que estamos hablando uno también a veces es un trabajo también es el poder similar porque si no te termina consumiendo si imagínate messi yo digo esto que hará ser humano pero bueno en mi micro mundo es un montón viste y significa mucho el cariño de tanta gente y lo recontra mega agradezco que a veces siento que no hay palabra viste hay una canción que dice la canción que es valiente es canción para siempre pero fabuloso skylights y nos gusta esa frase es buena y yo siento eso o sea esto lo digo corriendo me un poquito desde el lugar de periodista tengo la misma edad que vos o sea creo que muchos somos contemporáneos y fuimos creciendo con vos a la par de tu carrera obviamente que fue pública en la tele después tu carrera en la música y esto que decías no de no comerte que el personaje no te coma yo creo que es algo muy genuino y lo que te diferencia del resto de que siempre fuiste fiel a esa lalia la lali de barrio la lali que la remó que nadie le regaló nada y creo que eso es un ejemplo y hasta inspiracional porque trasciende la música no y creo que también es ese regalo de toda la gente que te sigue toda la gente que se emociona de toda la gente que te quiere y que te dice cosas súper lindas que les cambiaste la vida que los acompañes con tus canciones todo creo que esa como vos te plantas y como le das para adelante creo que es un ejemplo también para un montón de otros aspectos en la vida y que es como es lindo de tener un referente así que ocupes ese espacio y nada es un orgullo eso que lo estés representando me quieres hacer llorar este objetivo de esta tarde no 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 viste cuando sofi la agarró a messi y le dijo che yo te tengo que decir esto yo también te sigo de chiquita y es eso creo lo genuino y lo lindo que tenés y que como ves a través de tu música de todo lo que haces y que es importantísimo que artistas se pongan en este papel y que representen causas y que digan lo que piensan y lo que pensamos mucho porque tienes la posibilidad estar en ese lugar masivo y presentas muy bien así que la li la estás rompiendo y la vas a seguir creando obvio tus palabras de verdad bueno cerrando con eso este con esas palabritas que le dejan por ahí pero este sí como habrá sido el momento en el que llevó esa imagen la li a todo el equipo esto es lo que vamos a hacer y por aquí nos vamos a ir esta es la bandera de lo que se viene exacto que por cierto para el otro año parece ser como que ya está prácticamente todo terminado obviamente ese tipo de cosas de marketing cerrar las canciones ya finales y bla 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 pero mandar a las plataformas todo eso que ocupa tiempo exacto pero parece ser como que ya está cerrado todo va a haber colabos ahora sí porque en el pasado no hubo en este parecer que sí y nos va a tirar algo antes de que se acabe el año también por lo menos una nos quedamos con eso exacto a esperar bien pues nada eso fue todo por la reacción de verdad recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen hasta regresar y a ver sus otras reacciones y esperen más nos vemos